y ahí Wilson que te está pareciendo brasil como tal como todo estaba comentando a Jadira hace rato que tengo un amigo que tiene la barba grande y la esposa tiene el cabello de color rojo y blanco normal aquí en brasil en Venezuela tu ves una persona así y dice nada esa persona no es de aquí de Venezuela y ahí mi gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal y bueno en esta oportunidad venimos con Wilson vamos a dar un paseíto vamos a conocer un poquito de Sao Paulo que Wilson no conoce mucho él ya vino en otras oportunidades pero no conoce mucho estamos en la rodoviaria o terminal CHT en Sao Paulo vean parece un aeropuerto y bueno ya Wilson apareció en algunos vídeos aquí del canal que para quien no sabe Wilson es un amigo personal que vino junto con mi papá bueno estamos aquí en esta bolina hicimos un viaje juntos vamos a pasear un poquito vamos a ir para el metro para el metro que es lo más no es tanto ni lo barato sino lo rápido que es el metro de aquí de vacunas un poquito del del mapa de lo que es todo el sistema de metro de aquí de Sao Paulo nosotros tenemos que agarrar nosotros estamos aquí tenemos que ir hasta aquí para poder ir a la avenida paulista procesando imprimiendo uno y dos listo bien hoy no está tan lleno porque es final de semana entonces está tranquilo vean como pasa por arriba de la ciudad del metro para arriba de las casas bueno como les dije venimos a la avenida paulista aquí dice que los domingos la cierran para parada cultural y todo aquello ya ustedes vieron un vídeo mío un domingo donde yo hice como un experimento social para ver si los brasileños entendían español si no lo viste te recomiendo que lo veas fue un vídeo bien 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 fino me gustó hacerlo y bueno ya estamos aquí en la famosa avenida paulista una de las avenidas o la avenida más movida de lo que sería esta parte de brasil de sao paulo del estado de sao paulo todo muy cultural la mayoría de las personas extranjeras vienen a conocer esta avenida tanto que nosotros estamos aquí conociendo esta esta avenida el único el único yo creo que el único de nosotros que no conocía la avenida era wilson ah bueno mi papá y mi mamá también no han venido también los papás de wilson también que llegaron hace poco tiempo una de las atracciones principales es este edificio aquí que te puedes subir allá arriba y ver toda la avenida paulista solo que como hoy es sábado yo creo que no yo creo que está está cerrado pero vean como hay personas allí arriba bueno infelizmente hoy sábado ya se acabaron digamos la las entradas para poder entrar allá será en otra próxima oportunidad tenemos 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 que hacer un día antes el agendamiento después de venir porque aquí wilson se paró para que le hicieran una caricatura y un poco del arte de él por 20 reais tipo de caricatura más bueno es parte de lo diferente que pueden encontrar aquí arte qué es que dice wilson hoy de manhã fui de una mujer ella estaba mirando y da risada solo debieron desenharla no estaba viendo no mostré para ella esta mañana pasó mal ayer queríamos mover de vida y ahí wilson que te está pareciendo brasil como tal como todo estaba comentando a jadir hace rato que tengo un amigo que es que la barba grande y la esposa tiene el cabello de color rojo y blanco normal aquí en brasil tuve una persona así dice nada que se puede vivir aquí en brasil comparación con venezuela puedes obtener tus cosas más fácil mucho más fácil para que no para que así tenga un trabajo más simple lo que todavía hay personas bueno más que todo personas brasileras que se quejan que todo está caro que todo está que la vida es difícil no diciendo que la vida es fácil obviamente pero comparación de lo que nosotros pasamos yo digo a la gente que está difícil pero para mí que vengo de afuera en un lugar que no hay hay y no hay claro para mí está bien aquí es una reliquia lo bonito es que tú aquí ves cosas diferentes por ejemplo quizá en otro país sea normal sea común pero aquí en brasil algunos clásicos aparte de raros son bien caros por ejemplo un impala en venezuela no es muy no es muy caro ya que también un carro digamos como un carro de impala que otro carro en venezuela así volvague hay otros carros otros cadilas ese tipo de cosas en venezuela son sabes tipo carros comunes aquí son bien caros pasa más de 100 mil reais más de 20 mil dólares entonces son bien costosos vean aquí hay policía en cada distancia policía lo bueno que no es que no va a pasar nada nada digamos malo pero por ejemplo hay una seguridad que hay policía cerca y vean un poco de la representación me imagino que aquí dice escena de los soldados romanos latigando a jesús y con la mamá para allá hay más vamos a ir viendo esta persona tomando su foto bien hay calidades como hace una retrato de jesús como está quedando bueno ahora sí vamos a entrar a uno de los shopping más grandes y este es de altura no es tanto de anchura como otros como el shopping don pedro aricanduva este es de altura vamos a conocerlo este bolsa no lo he conocido solo porque tengo una noción de lo grande que es este shopping vio como es para arriba necesidad para ver es grande grande camina y camina y nunca se acaba la tienda una de las tiendas más famosas está aquí aquella tienda aparte de ese famoso es una de las más caras de Norge Face ¿qué es el nombre de la tienda? yo creo que el nombre es así una de las más famosas de Estados Unidos y también está aquí en Brasil y bueno una de las paradas que sí te recomiendo conocer si vienes aquí en Sao Paulo aquí en la ciudad y conozcas esta avenida de verdad que es muy interesante para el que le gusta la ciudad o las personas que le gusta la ciudad si no te gusta mucho la ciudad mucho el movimiento de la ciudad te recomiendo que te vayas a conocer un campo conozcas viñedos parque Maeda son lugares excelentes que mi canal tiene bastante video pero si te gustaría conocer un lugar de la ciudad te recomiendo muchísimo la mayoría de las tiendas famosas la mayoría de las cosas famosas que están aquí en esta avenida tanto que es una de las avenidas más movidas más famosas aquí de de Sao Paulo de Brasil digamos bueno mi gente esta fue la la experiencia de Wilson conociendo la avenida paulista y ahí Wilson que te parece la avenida paulista solamente falta una cosa subimos allá arriba una próxima oportunidad variedad y bueno hubo un contratiempo ahí pero la seguridad del del terminal aquí de la zona solucionada pero bueno mi gente ese fue nuestro video de hoy más que todo un vlog no informativo más un vlog para que ustedes vieran como un poco de la avenida paulista que ya hay varios videos en mi canal y bueno espero les haya gustado el video si te gustó el video deja tu me gusta si te ven no te suscrito al canal suscríbete muchísimas gracias por los 17 mil suscritos y bueno será hasta una próxima oportunidad y llegó la hora de irnos de devolvernos para la casita sintiendo falta de matillas bueno vamos a buscar mi bebé y a Diageli también que también esté sintiendo falta de ella entonces listo eso fue el otro video de hoy chao y y y